Su nombre es Osvaldo Besiga, 49 años, casado, 5 hijos, vive en Ituzengó, es dueño de un salón de fiestas y le gusta correr en karting con sus amigos. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. Qué feo llegar a la mañana para hacer el primer cloro el de la mañana. Ese pichín tan esperado. Los dientes. Así arrancó la mañana. El hincha de Vélez. Mirá, no, no, ya no, ya no, sonaste, por más que le ponga manos. ¿Ya de peor? No, de mierda, p***. Así arrancó Osvaldito la... Ya. Vamos a... Ni con la toalla. Este fue el comienzo de la mañana de Osvaldo. En su salón de fiestas van a llegar nuestros actores. Buenos días. Buen día. Buen día. Epa, mirá que le dio el salón, ¿eh? ¿Cómo le va? Osvaldo. ¿Qué tal, un gusto? ¿Qué tal? Mucho gusto. Pablo Gómez. Hablé con usted anoche, no sé si recuerda. Sí, por un 15 me dijo, ¿no? Sí, es un cumpleaños de 15, de nuestra hija. Ah, bueno, bueno. Van a ver el salón para ver la fiesta. ...sumenir, aparte de brindis, todo aquel sector es todo lo que es donde va la gente. Pasen, te voy mostrando un poco todo. Bueno. Esta es la parte donde van los comisales. Listo, ¿eh? Ahí se llama toda la parte, digamos, de baile. Es el sector de brindis y esto es donde se dan todas las... ¿550 personas me dijo que entran al salón de baile? Es allá, es otra pista. Mirá lo que le hacemos con la bola. No, ponle vos. Que está vendiendo el servicio de un salón de fiesta que te empiecen a fallar. Las cosas terribles, mirá. Muy lindo, ¿eh? La verdad, le quería hacer una preguntita porque veo que tiene bastantes cositas, yo no entiendo mucho de mi imaginación, pero se puede ver... ¿Quiere llegar a una pregunta? Claro, sí, sí. Bueno, también yo creo que... Perfecto, es ese tipo de ciencia. ¡Pablo! ¡Pablo! Pablo, cómplice nuestro también. ¿Cómo se le ha pedido la parte de efectos? Claro, sí. La parte de efectos. Sí, perfecto. Así arranca, ¿eh? Sí, son todos los audio ritmos, esto. Mirá, audio ritmo. Primera explosión. ¿Qué pasó? ¡La bola de Travolta! No sé qué pasó. Eh, Pablo, ¿vamos a sacar esto de acá? No, es un peligro. Claro, es un peligro, es un horror. ¿Qué será que hay la cuesta para que no suceda? Sí, no, no, está bien. No, no, disculpe. Lo que pasa es que no me puedo quitar de la cabeza el solo hecho de pensar que suceda cuando esté en la fiesta. Claro. Me pongo loco. Pero, bueno, bueno, vamos a tomar como que más cosas pasan. Sí. Pero, eh, le pedí a un favor, entonces, el sonido se puede escuchar. Bueno, Pablo, ¿vamos a probar la música? ¡Vamos a probar la música! ¡Vamos a probar! ¡Esperá! ¡Dios mío! ¡Oh, pero qué pasa! Seguro más tremendo. O sea, la verdad que no... No, bárbaro. ¡Esplota todo! Es peligro, esto. No sé, a ver si explota o explota allá. ¿Te imaginas que estén los 150 chicos acá? Claro, que estén los 150 chicos y te explote todo. No sé qué decirle, ¿sí? Sí, yo tampoco sé qué decirle. Pido mi discurso por esta situación, pero esto son cosas de que... Lo que pasa es que esto ya, no sé, va más allá de una cosa... Claro. ...normal. Me imagino todas estas situaciones que pasamos recién en las fiestas... ...de 15 de mi hija, muero. Me vuelvo loco, ¿no? No sé, Silvia, vos no sé... No, la verdad que no. Deme la oportunidad de que yo le ponemos lo contrario a lo que sucedió hoy. Bueno, no, pues... No sé, lo pensaremos... No sé, lo sacaremos. Le hago un llamado por teléfono, no sé si... No vemos, lo consultamos. ¿Eh? Claro, quiere mostrar otra cosa, entender la desesperación de que se le piran. Sí, mejor un poco por eso y después podemos combinar para ver todo lo demás. Eso es lo que vos digas. Claro. Bueno, está bien, ya que estamos acá... La parte de servicio. ¿Eh? La cocina. ¿Y ahora? ¿Es igual? Es seguro, ¿no? Es seguro. O sea, vamos igual. Vamos igual. Bueno, pasa esto, la parte de cocina... Bueno, acá se labora toda la parte de servicio, ¿no es cierto? Bueno, casualmente estamos preparando la torta de esta noche. La torta de la noche. Hay varios modelos, eso va... Después ustedes van a elegir cómo lo quieren, la decoración y todo. Claro. Casualmente, bueno, pues lo que pueden hacer es ver... Sí, está bárbaro. Bueno, sí, y después podemos seguir viendo y... No, no. Y para eso es lo que vamos a invitar, o transmitir esta... Bueno, hombre, tranquilo, Baldo. Como se arma todo, como se organiza, la parte de servicio. La torta para la chica de la noche. Bárbaro. Ahí, ahí después vemos lo de la... Bueno. ¡No! No, la p*** madre, la c*** de esta noche. Llegan al lugar de cartel. Donde va Escoltore. Me juro que va a ir. No le encanta, todas estas cosas no le encanta. A Escoltore le encanta ir a andar en cartel. Anda, cuidado, sí. Ya está. Esperá, ese es Guillermo Ortele, campeón de turismo carretera. Lo maquillamos para que no lo descubra el amigo Osvaldo. Mirá que bien que quedó. Bien, y vos, te presento un amigo, Osvaldo. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo gusto. Bueno, ¿y te animaste a correr? Ya andamos. Un c*** de c***, pero vine. No, dale, que esto es una p***. Vamos, 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 vamos a probar a ver cómo andamos. Mirá. Mirá, como que salga, pago bien. Tengo chagado, tengo chagado. Pero dejáse de j***, es una p***. No, pero esto, quedate tranquilo, en serio, te digo. ¿Y cómo se maneja este parate? ¿Los cambios o en detalle? ¿Los cambios? No, no. ¿No saben ni dónde están los cambios? Sí, no tiene tanto. ¿Un freno? Sí. Orteli se va a hacer el gil. Mirá, ahí está Guillermo. Corremos, corremos, corremos. Ya quiere correr. Dale, fraco, vamos. Mirá. Él está la bola. No, no, por favor. Van a ver. Así arrancó Orteli. Mirá, mirá, mirá. ¡Eso! ¡Ese es Osvaldo! Mirá. Mirá eso. Eh, pero maé. Mirá Orteli. ¿Dónde va? ¡Claro! Al otro lado, clar. Mirá el campeón argentino. ¡Viene canchereando Osvaldo! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Carajo, que maneje! ¿Qué pasa, Frato? ¿No lo puedo olvidar? ¡Tranquilo! ¡Ya estoy aprendiendo! ¡Oh, Osvaldo, un ganador, eh! ¡Oh! ¡No, no, no! Mirá, mirá lo que es. Desastre, Orteli. Mirá, comando Osvaldo. Al otro lado. ¡Eh, vamos! Para el otro lado. Van a ver ahora. ¡Ahí llega, mirá! Recién llega. ¡Bien! ¡Bajito, qué pasó! ¿Estamos bien, Osvaldo? Vengo, vengo prendiendo. Para mí lo hemos perdido por el acelerador. ¿No duele? ¡Ja, ja, ja! ¡Este! ¡Una echada! Claro, ahí tengo problemas, pero me gustó. ¿No crees que hagamos otra? ¡Otra! ¡Vamos! ¿No haces otra? ¡Vamos! ¡Vale! ¡La vio fácil el amigo Osvaldo! ¡Así arranca con lo que sería la segunda serie! ¡Ah, guay! ¡Oh! Ya en la primera curva cambió el manejo. ¡Así arrancaron! Y Osvaldo maneja bien, ¿eh? Ya le está sacando una buena diferencia. Mirá, le va a sacar una vuelta, mirá. Le saca una vuelta. Se empieza a poner nervioso Osvaldo. Esperá, le sonó el teléfono. Ya está canchereando. Viene enchufado atrás de Osvaldo para pasarlo. Se empieza a tocar. ¡Ven enchufado, que no pasa nada! ¡Ven enchufado atrás, que no pasa nada! ¡Ven enchufado, que no pasa nada! ¡Ven enchufado! ¿Has visto? Una palabra de cinco letras que empieza con P, ¿sabes cuánto puede ser? Miren dónde va a terminar esto. Lo espera y lo cancherea. Ahí lo va a pasar Ovaldo. ¡Bárbaro! ¡No! ¡Ya tomamos un cafecito! ¡Dale, peladito! ¿Hasta qué hora querés que te esperes? ¡Eso perro! ¡Eh, pero no te calentés! ¿Dónde la tencita, hermano, perro c***o? ¡Ah, déjá, déjá, sí, hasta que vos te vas a caer! ¡Ah, déjá, déjá, déjá! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¿Dónde sacaste el p***o este? ¡Eh, no te calentés, obvio es un amigo! ¿Dónde está? ¡Chao, chao! ¡Me tiro a la m***o! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Va a calentar! ¡Chao, chao! Y ahora viene... ...este terrible momento. Mirá si un tren se te lleva a tu auto. El amigo le pide que lo lleve a una estación porque tiene que ir a esperar a la novia. Y por una confusión el auto va a ser llevado por un tren. Pablo, ¿qué le llega a tu novia? Ya tiene que estar por llegar. Ya llega. Se habré pasado por esa estación. Mirá. ¡Ven! La estación saldía. Me acuerdo que el tren antes, cuando yo lo tomaba, no paraba ahí. Atrás de él le llevamos un auto. Qué horror. Ah, pero mirá si te pasa esto. Es muy feo. Mirá el bolón que tuvimos que armar. Por una confusión. Empleados le ponen... Mirá. El auto arriba de un tren que iba para dos, no sé. No. Mirá. Lo va a avivar el amigo, mirá. Un hombre tranquilo como Osvaldo. Y allá se va el tren. Arrancó, ¿eh? Ya está, chau. Sí, sí, se lo llevó, mirá. Chau, no lo para más. Mirá. ¿Cuál es tu auto? Tu auto. El auto. Mirá cuando sale, ¿dónde está el auto? ¡Eh, pará! ¡Un, dos, dos! ¡Se lo llevó el tren! No, no. Yo voy a ver si lo puedo hacer parar. Ah, decíle. Me están llevando el coche. El coche me están llevando allá, ¿no ve? Sigue el coche mío. ¡Sordo, sordo! ¡Sordo! ¿Qué haces? ¡Para el tren! ¡Para el tren! ¡Para el tren! ¡Para el tren! ¡Por favor! ¡Para el tren! ¡Para el tren! ¡Auto de jefe! ¡Auto de jefe! ¡Ese es el niño de acá! ¡Trégame el coche para acá! ¡Vuelva ese tren! ¡Que vuelva! ¡No te puede si vamos a que estoy bien! ¡Ajujuy! ¡Este coche no quiero acá! ¡Este coche quiero! ¡Este coche de mí! ¡No! ¡Tenme de mí! ¡La p*** madre! ¡No! 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 ¡Se iba el coche a Jujuy! ¡Avisenle! ¡Por Dios que Osvaldo es un buen tipo! ¡Osvaldo tranquilizate! ¡Se da avisar! ¡No para! ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Lo que nos costó frenar a este hombre! ¡El coche volvió! ¡Quédense tranquilos! ¡No para! ¡No para!